El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin meditar Él me da El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin meditar Él me da Si tienes ese gozo Puedes tú cantar Si tienes ese gozo Puedes tú amar Si tienes ese gozo Puedes tú orar Su gozo sin meditar Él me da Me da del agua viva Se no tengo más Me da del agua viva Se no tengo más Me da del agua viva Se no tengo más Su gozo sin meditar Él me da El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin meditar, Él me da. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Su gozo sin meditar, Él me da. Su gozo sin meditar, Él me da. Su gozo sin meditar, Él me da.